Pese a las fuertes subidas acumuladas por los títulos de prisa desde el pasado mes de septiembre, lo cierto es que en realidad nada ha cambiado. La tendencia primaria de este título sigue siendo a día de hoy claramente bajista. De hecho, bastaría con observar un gráfico semanal de largo plazo para ver de forma sencilla que el precio sigue cotizando por debajo de la directriz bajista primaria. Si acaso, y solo por encima de los máximos del pasado mes de octubre, en los 0,5290 euros, empezaremos a pensar que probablemente ya habría pasado lo peor para el título.